ahora vamos a practicar la canción dios está aquí en lele bien los acordes que entran es do mayor sol mayor la menor fa mayor sol mayor también dije creo mi menor do siete ya serían todos vamos a ver ya lo voy a hacer lento dios es do mayor no dios es sol aquí la menor fa mayor tan cierto como el aire sol de resto mayor y do siete tan cierto como la maña sol no se levanta la menor tan cierto que cuando le hablo me pueden oír esa parte donde es seguido el acorde es tan cierto como la maña sol no se levanta la mayor tan cierto que cuando le hablo me pueden oír y do mayor lo puede notar a tu lado en este mismo instante lo puede sentir solido no más dentro de tu corazón lo puede notar a tu lado en este mismo instante lo puede sentir muy dentro de tu corazón dios está aquí tan cierto como el aire que respiro dos siete tan cierto como la maña que levanta tan cierto que cuando le hablo me puedes oír eso sería todo la secuencia de dios está aquí en un lele y y y y